FUERZA RAYOS Espérame Hay que preguntar ¿Qué? ¿Estás grabando? Sí ¿Estás grabando? Que tengan un excelente viaje Gracias ¿Has dormido? No 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 a ver como el anuncio de nike que le dan en la cabeza te acuerdas no contento de una serie es un buen header ahi esta Pirlo venga no 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 cual ah 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 bueno ah ah bueno ah no se tardó ah pero el fue el de New York hoy ah velo 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 dos veces nueve dos veces nueve dos veces nueve Fuerza, rayos, 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 ¿qué? ¿Qué? No, bueno, lo de Lupillo. Aprovechando, un saludo para Lupillo con todo mi corazón. ¿Otra? No, 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 párate. Las animadoras. Ah, las animadoras, de verdad. Sí, 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 ya ganan tres. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La sesión a través de la televisión va a estar tomando en un momento más la imagen. ¿Quieres aparecer en la tele? Les parades, iniciamos detrás de la banca de Necaxa. Vamos a iniciar a la cuenta de tres. ¡Vamos, vamos, vamos! Listo, preparados, viviendo la fiesta del fútbol. La ola del estado de victoria. Iniciamos detrás de la banca de Necaxa. A la cuenta de una, dos, tres. Venga, venga, que se vea bonito. Que se vea como se vive la fiesta del fútbol en el Aguas Calientes. ¡Caya! ¿Dónde vas, imbécil? ¿Por qué hay? ¡Bravo, bravo! ¡Vero, quiero! ¡Vero, quiero! ¡Vero, quiero! ¡Vero, quiero! ¡Vero, quiero! En mi perego suena los angulos. ¡Vencio, no! Eso es... ¡Vero, quiero! ¡Vero, quiero! ¡No, mamá! Así ponte, tres de dos. ¡Apilo, apilo, apilo! ¡Sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí! ¡Ay, el negro! ¡Ay, güey! ¡Sí! ¡Es una cara de pierna, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Y la cara de él es que me gustaba! ¡No es la cara de él! ¡La corra! ¡Eh, la corra! ¡El equipo, vencerá! Lo sacamos, quebrantamos la batalla Y dejamos en la cancha el corazón El equipo vencerá Fue esos años, mi vida, ¿Qué opinas de Pirlo? ¿Cómo viste a tu compañero el día de hoy? Muy bien. ¿Ya? ¿Ya te vas o qué? Pero si yo no quiero que te vayas. Ah, ok. O sea, gracias. Ah, fuerza rayos. Fuerza rayos. Sí, baro, 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 el trapito. ¡No sale! ¡Te amo!